¡Sí, a ti, a ti! ¡Un, dos, tres! ¡Pierre la poción rápidamente! Érase una vez, en una tierra lejana, que había una hermosa niña llamada Cenicienta. La bondadosa princesa Cenicienta vivía junto al príncipe Leo en un maravilloso castillo. Había una anciana que vivía en su país, que había estado trabajando en una panadería durante mucho tiempo. Ella horneaba los panes más deliciosos. Pero casi nadie sabía que esta anciana, Zinia, era realmente una bruja peligrosa. Zinia siempre entraba a su pequeña habitación mágica en el sótano, a escondidas de todos los demás, para preparar diferentes pociones para aquellos que le pedían magia. A medida que pasaban los días, Lady Puffy y sus hijas Cassandra y Jezabel seguían con sus malvados planes para adueñarse del magnífico palacio. Estoy segura de que hubo algo de magia involucrada. Cassandra mencionó a una bruja llamada Zinia, que estaba preparando pociones en secreto en su pequeño sótano. El mismo día, Cenicienta y el príncipe Leo estaban planeando organizar un baile en el castillo. Voy a usar mis zapatillas de cristal para el baile. Mientras se realizaban los preparativos para el baile, Lady Puffy y sus hijas ya estaban en camino para ver a la bruja malvada. Caminaron por un sendero forestal hasta que finalmente vieron un letrero con algunas letras extrañas escritas en él. Mientras avanzaban hacia el letrero, notaron la entrada de un túnel y entraron. En este misterioso túnel, que estaba muy oscuro, las velas se encendieron mágicamente mientras pasaban. Y un poco más adelante, un búho apareció frente a ellas. ¡Lo que sí, muere! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en este camino? ¿Acaso saben la contraseña? Sí, aquí, aquí, aquí. Un, dos, tres. Vierden la poción rápidamente. Esto es ridículo. Así es. Síganme. Las llevaré allí. Alguien gire la puerta de búho por mí, gracias. Hacia la derecha. Queridas damas. Zenia, alguien vino a verte. Había muchas botellas de pociones alrededor. Calderas, cucharones, pinzas. Diferentes hierbas, plantas y pequeños murciélagos volando en el aire. Mamá, este lugar es tan aterrador. En el humo colorido, Lady Puffy y sus hijas esperaban ansiosamente al mago. Finalmente, Zenia apareció con un gran sombrero negro y levantó su sombrero para mostrarles su rostro. Dime, ¿qué hechizo quieres de mí? En ese momento, Lady Puffy se dio cuenta de que Zenia era en realidad su hermana, a quien no había visto en años. Pero tú, ¿tú eres mi hermana? No lo puedo creer. Puffy, ¿eres tú? Pensábamos que estabas perdida. ¿Eres una bruja ahora? Sí, y ahora puedo tenerlo todo. Díganme, ¿por qué necesitan un hechizo? Las chicas le dijeron a tía Zenia que querían apoderarse de la vida de Cenicienta. Zenia decidió usar un hechizo muy poderoso porque su hermana y sus sobrinas estaban involucradas. Zenia decidió usar un hechizo muy poderoso porque su hermana y su hermana y su hermana. Al principio, ella pidió un cabello de cada niña y lo puso en un recipiente amarillo, lleno de agua mágica. Luego, siguió los pasos de Casandra y Jezabel con la ayuda de una cuenca de barro. Tomó el agua mágica, la vertió sobre las huellas. Y en ese momento, las zapatillas de Cenicienta aparecieron en la pared directamente en frente de las chicas. Y po de caballos, con velocidad de un gato, las zapatillas de Cenicienta la harán caer. Al sonido de la voz de Puffy, las zapatillas de cristal irán solo a donde ella les ordene. Finalmente, era la noche del baile. Cenicienta se puso su vestido favorito con sus preciosas zapatillas de cristal y fue al salón de baile. Lady Puffy y sus hijas observaban a Cenicienta en secreto desde una esquina del pasillo. ¡Muy bien, zapatillas mágicas! ¡Dejen que Cenicienta atropiece! Cuando Cenicienta cayó repentinamente al suelo, por supuesto que no podía entender lo que estaba pasando. Se puso de pie rápidamente, pero sus pies no dejaron de moverse y pateó a los invitados del baile mientras corrían por el pasillo. ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? Cenicienta corría de un lado a otro, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ni el príncipe ni los invitados del baile pudieron detenerla. Finalmente salió del salón de baile y bajó corriendo las escaleras del castillo, pero todavía no podía controlar sus pies. Mientras tanto, Lady Puffy y sus hijas vieron a Cenicienta y se rieron. ¡La princesa se va del castillo! ¡Mira! ¡Oh, guau! ¡Mírala allí! ¡Oh, Dios mío! ¡La princesa salió del castillo! ¡Oh, Dios! Cenicienta se escapó rápidamente del castillo. ¡Piérdete en tierras lejanas, Cenicienta! Cuando todo esto sucedió, los pequeños amigos de Cenicienta, Mozzarella y Cheddar, le pidieron ayuda al hada Liabel, debajo de un avellano. ¡Liabel, ven aquí! ¡Donde quiera que estés! ¡Necesitamos tu ayuda! Liabel apareció de repente frente a Mozzarella y Cheddar y voló directamente hacia donde estaba Cenicienta. Las zapatillas de cristal mágicas cambiaron de color y se volvieron rojas. Liabel agitó su varita mágica hacia las zapatillas de Cenicienta, pero eso no ayudó. ¡Zapatillas de velocidad no son muy cómodas! ¡Paren cuando el camino sea fangoso y lodoso! Las frases mágicas del hada crearon un pantano en el camino. Las zapatillas de cristal se atascaron en el pantano mágico y se detuvieron. Pero desafortunadamente, Cenicienta también comenzó a hundirse en el pantano. ¡Ayuda, Liabel! ¡Me estoy hundiendo! ¡Liabel agitó su varita tres veces! Y unas alas salieron de los hombros de Cenicienta. Cenicienta usó las alas nuevas para escapar del pantano. ¡Gracias, Liabel! ¡Me salvaste la vida! ¡Pero nunca podré volver a ver mis zapatillas de cristal! ¡Las zapatillas de cristal fueron hechizadas, Cenicienta! ¡Date prisa! ¡Volvamos al castillo! El hada Liabel le dio zapatillas nuevas a Cenicienta y regresaron juntas al castillo. Cenicienta estaba muy feliz de ver al príncipe Leo y a sus amiguitos nuevamente. Cuando Lady Puffy y sus hijas se dieron cuenta de que su plan malvado había fallado, salieron del baile inmediatamente. ¡Los buenos siempre ganan lo de texto! Cenicienta y sus seres queridos fueron felices para siempre. El búho vio todo y le contó a la bruja Sinia. Oye, Cenia. Cenia, escucha. Eso del zapato no funcionó. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¿Cómo pueden derrotar a una bruja como yo? ¡Nadie puede hacer eso! ¡Wow, wow! ¡Cálmate, mujer!